Hola, me llamo María Mas, formo parte del personal de la Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y os voy a acompañar a lo largo del curso del gestor bibliográfico RedWords. El gestor bibliográfico RedWords es una aplicación web multilingüe que nos ayuda a gestionar la información de la investigación. Las utilidades que nos ofrece son importar referencias bibliográficas desde distintos recursos electrónicos, bases de datos, catálogos en línea, RSS, webs, organiza y gestiona las referencias bibliográficas de una base de datos personal, comparte referencias en redes sociales y en sitios webs y genera bibliografías en el formato que establezcamos, así como inserta las citas dentro de un documento en el formato que seleccionemos. El objetivo de este curso es facilitaros la introducción de las bibliografías y de las citas en vuestros trabajos. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Primero vamos a crear una cuenta personal en RedWord. A continuación mostraremos cómo crear carpetas, importaremos referencias, gestionaremos y organizaremos la base de datos, crearemos la bibliografía e insertaremos las citas en un texto y generaremos la bibliografía de esas citas.